He venido a decirte lo que me sucedió Tení un tanto en la vida y lo perdí por un amor Ella se fue una mañanita sin decir mi adiós Llevando todo con ella sin excepciones mi amor Y ahora yo estoy aquí borracho y loco Quiero saber si volverás a comer o si andás con otro Y ahora yo estoy aquí borracho y loco Bebiéndome las penas en ese bar para entender rame otro Necesito un tabaquito para calmar el dolor Que llevo en el alma se muere mi corazón Donde se que se fue mi amor Ay, donde fue que se fue sin mí Ay, que lástima me da si la tenía y la perdí Y ahora yo estoy aquí borracho y loco Quiero saber si volverás a comer o si andás con otro Y ahora yo estoy aquí borracho y loco Bebiéndome las penas en ese bar para entender rame otro Y ahora yo estoy aquí borracho y loco Y ahora yo ya estoy aquí borrando el suelo Quiero saber si volverá mi mujer o si anda con otro Y ahora yo ya estoy aquí borrando el suelo Bebiéndome las penas en casa de España para tener dame otro Y ahora yo ya estoy aquí borrando el suelo Bebiéndome las penas en barrero, barrero trame otro Y ahora yo ya estoy aquí borrando el suelo Que suena coño Barrero trame otro